¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué quieren ustedes? ¿Qué quieren con Porfirio Cadena? Oye Lino Lo que queda con Porfirio Cadena, conmigo se entiende Dino hombre Yo te aprecio Porfirio, yo te estimo, yo soy tu amigo Ese Porfirio Cadena debe tener muy presente Que el más amigo es traidor y el más verdadero miente El traidor, un hombre que se llama amigo Y que lleva el veneno de la traición en sus hechos verdaderos Un falso amigo, que espera pacientemente la ocasión Para manifestarse como lo que es, un traidor En su conducta el traidor Tiene también sus colmillos Cuídate de una traición Como de la coralillo El traidor Una nueva aventura del valeroso bandido de la tierra del Guacuco Porfirio Cadena Llamado El Ojo de Vidrio El escritor norteño Don Rosendo Ocaña Gracias por haber venido, Huitrón Yo no vine Me trujeron Bueno, ¿y qué fregás quiere conmigo, viejo traidor desgraciado? En la sala de visitantes esperaba Germán Ontiveros Que le trajeran al reo Lino Buitrón Para hablar con él Ya hemos dicho lo conservador que era aquel hacendado Y quería recurrir a todos los extremos Con la esperanza de recobrar su dinero Oye, yo sigo creyendo que tienes ese dinero enterrado Por aquellos montes, Huitrón Tenga su dinero enterrado ¿No le dijo Porfirio que él se llevó ese dinero por Monterrey? Se pusieron de acuerdo Pues cómo será usted animal Pero no de los cornudos como tú Mire, ¿qué hay usted, viejo sonso? Que Porfirio me iba a dejar que yo tuviera enterrado su dinero ¿Por qué ya le dijiste que lo sacan al loro aquel que era? Está usted loco, hombre Está usted bien loco, señor Y ya me voy por mi celda Porque no tengo nada que hablar con usted Mire, y le voy a decir una cosa Cárate, venao No cree usted, viejo güey Que se nos olvida que por usted Estamos en esta prisión Y aguárdese a los chicharrones Para que se lo lleve la fregada Mire, y acuérdese, viejo boiler Que el que rille al último Es el que rille mejor Ey, párate, venao, párate No te vayas ¿Qué más creer, hombre? Yo no tengo nada que hablar con usted Se lo dije al vigilante que me trajo Yo no vine por mi voluntad Y ya estuvo suave de estarlo oyendo a usted Un minuto más ¿Para qué, señor? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué, hombre? Yo no tengo ningún dinero enterrado, hombre Ya se lo he dicho y se lo vuelvo a decir Ay, ya, mi hombre Pero si no lo quiero todo Es que yo no tengo nada Mita y mita ¿De dónde le doy mita y mita, señor? ¿Cuántas fregadas veces quiere que le diga que no tengo nada, hombre? Bueno, ¿por qué en lugar de hablar conmigo No habló con Porfirio? ¿Para qué le digo? ¿Le repita que ese dinero se lo llevó para Monterrey? ¿Desde qué ocasión, hombre? ¿Con una fregada? Epale, epale No te ataques si no te compro tanto ¿Y yo no lo estoy vendiendo nada? De Porfirio, usted siempre me ha caído gordo Y ahora después de habernos entregado a la policía Ni pa' qué anda usted parándose enfrente de mí, hombre Ni de Porfirio, ni de nadie Porque podemos escupirle la cara en vez de hablar con usted ¡Y hasta luego! ¡Ey, ey, ey, buitón! ¡Buitón! ¡Oh, chico! Bueno, qué terco y qué cabezudo es usted, señor, hombre ¿Me va a decir otra cosa? Si me va a decir otra cosa, dígamelo una vez Pero ya no me diga nada respecto a ese dinero Porque si no, mire, le voy a dar una trompada Man, que sella delante todos estos vigilantes Mira, si haces un escándalo aquí, Lino Te apuntarán en sus libros como de mala conducta Y menos sales de esta prisión Pero yo te puedo sacar de aquí, Solso Usted me pudo meter, desgraciado Y como te pude meter, te puedo sacar ¡Me saca! Acuérdate, acuérdate, acuérdate Te pueden apuntar como reo de mala conducta Yo puedo sacarlos a todos A ti y a Porfirio y al muchacho Alejandro Pero no lo voy a hacer gratis Mire, no queremos nada de usted, señor Ya no me diga nada Déjeme levantar para irme a mi celda Y se acabó la historia Pues eres muy sonso Eres muy tonto, muy animal Porque ahora yo soy el cuchillo Y tú eres la rey O ustedes son las reyes Y si no quieren oírme En esta prisión se van a podrir los tres ¿Y usted qué? Yo soy tu arroz Y me has de tomar a tragos Pues será arroz con moscas Las moscas las traes en... Ya, 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 señor Ya, ya, está bien, hombre Yo no quiero a estos vigilantes Que vayan a informar que me puse pesado en la visita Pero no quiero seguir hablando con usted Ya, déjeme Suélteme la camisa, hombre Ya no quiero ni verle la cara de conejo que Dios le da, hombre Ah, hombre, buitrón Ah, hombre, no te pongas así, hombre Pues, hombre, pues... No quieres entender No quieres tratar conmigo No quieres llevarle mi razón a Porfirio Bueno, mira Supongando que no exista ese dinero Y que no tengas nada enterrado Ni de fuera, ni nada ¿Eh? Pero puedes decirle a Porfirio Que yo puedo ayudarlos Ay, joder ¿Sí? Él tiene dinero, Sonso Tiene mucho dinero Y si me paga Yo lo saco de esta prisión Con la mano en la cintura Quiero que siga hablando solo Hable hasta que se canse, señor Aquí me quedo sentado Oyéndolo ¡Hable más! ¡Siga hablando! ¡Hasta que se le acabe esa leiva! ¡Ándele! ¡Que aguarda! ¡Siga hablando! ¿Por qué no me pide que lo lleve A donde tengo ese dinero enterrado? ¿Por qué no sigue con la misma letanilla de siempre? ¿Por qué se calla? ¿Dónde mero se metió esa lengua vespertina que yo le he dado? Lengua vespertina ¡No, hombre! Eres un pelón más largo que la esperanza de un pobre buitrón No, y te queda muy bien tu apelativo Porque buitrón ¿Eh? Viene de buitre ¡Hijo! Y el buitre Es un animal rapaz Que se alimenta de carroña De animales muertos Y de viejos desgraciados como usted Porque si no tuviera de por medio esa malla de alambre Que tiene la ventanilla Mire, por Dios Santísimo Le mordí esas narices de mango de manila Que Dios le ha dado ¡Ah! ¡Muerdes! Pues Muerdes como las viejas ¿Eh? Con razón eres tan amigo del cocinero ese Que se llama Jacinto Rosales Lores Pues usted y él me... A mí también quieres enredarme en tus redes Mire Sepa usted, don Ontiveros Que no me cae en gracia su risa Y que no quiero saber de usted Ni el resto de mi vida Man que viva ochenta años Ya quisieras vivir ochenta horas Hijo de... Mire, la lengua se le vuelva morcón Y que se la corten en pedacitos de a mil centavos Y le suplico que ya nunca más me vuelva a molestar Pidiéndome que me traigan a hablar con usted Mejor hable con... Con alguien de su familia ¿Era tuya? No tengo Tarde San Luis Conmigo su premiso Ándale Ándale Este... Quiero un departamento, oiga No tengo ningunos Todos están ocupados ¿Pos 80 me dijo Que están desocupados el 11, el 17 y el 20? Los tengo reservados ¿Para quién? ¿Qué le importa? Pues Vicenta me dijo que no están reservados ¿Y por qué no le pide a Vicenta que se los alquile ella? Mire, señora Ramírez Usted y yo Seamos de los mismos Juntos, pero no revueltos ¿Por qué dice usted que somos de los mismos? Madre mía Entre los dos hicimos chusa con Porfirio Cadena ¿No se acuerda? Usted llamó a la policía Y yo los tuve a raya Hasta que llegaron No confunda las enchiladas Con los tacos al carbón Señor Ontiveros Yo cumplí con mi deber Denunciando a un criminal Que se ocultaba en mi casa de huéspedes Porque ese es el deber de un negocio Como el mío Usted hizo lo que hizo Porque tiene dificultades personales Con los sospechosos O quizás sea de los mismos Bueno, ¿qué es? No le caigo bien Me cae muy mal Ah, dígame ¿Por cuántos días quiere el departamento, señor Ontiveros? Pues Y debe darme las gracias Porque le digo, señor Si se trata de un par de días O menos Puede usted Instalarse en el número once Un día es todo lo que quiero Correcto Pague adelantado Porque No le tengo ninguna confianza Y usted es De esos huéspedes Que llegan Con lo encapillado Son veinte pesos Las telas Veinte pesos Por Por un jonuco De esos Aquí no hay jonuco, señor Es un departamento Debidamente Amueblado Y si no le gusta Puede ir ahí A la vuelta Donde hay cuartos Hasta de cinco pesos Con baño Pero con baño De sudor Porque no tiene Ninguna ventilación Mire Le voy a dar diez Y los otros diez Cuando me vaya No No quiero que se vaya Como el mayate Con to y hebra Me paga los veinte pesos Ahora mismo Completitos Y claritos O se va a dormir A otra parte Bueno, doña Macrina Pa' que no haga muina Aquí tiene los veinte pesos Gracias Eh, ¿cuántos días Quedan pagados Con esos veinte pesos Hoy? Un día Y ya se lo dije O sea, ¿cómo sale el minuto? No estoy especializada En contabilidad Mmm Deme la llave Un momento ¡Vicenta! Alga Ven para acá ¿Me va a encandilar A la somnámbula esta? Lo va a instalar En su departamento ¿Pero es necesario Que intervenga esa vieja? Sí, señor Vicenta acompaña siempre A los huéspedes Cuando llegan Para ver qué traen Y cuando se van Para ver Qué se llevan Oígame Yo soy honrado Todos son honrados Pero se pierde la capa Aquí me tiene, señora Alga Dispárese Que ahora vine Inmediatamente Porque se me había Desarmado un capato Y lo estaba arreglando Acompaña al señor Ontiveros Al departamento Número once A cualquier taco Con sal Le llaman cena ¿Qué quiere decir Con esa grosería? Pues pa' qué Les dice departamento Señora Ramírez Son cuartos Son miserables cuartos ¿Quiere que lo eche Para la calle? Usted ¡Yo lo echo! Y no sería el primero, señor ¿Cuál es la especialidad De esta muchacha? ¿Eh? ¿Ah? ¿Es camarera O es una luchadora Que tienen aquí Para golpear a los huéspedes? Soy un empleado De la casa Toma la llave, Vicenta Acompáñalo a su departamento Estará un día Que ya tiene pagado Saldrá mañana A las doce del día ¿Eh? ¿A las doce Se acaban los veinte pesos? A las doce En punto Protesto Protesto En todos los hoteles Se acaba el tiempo A las dos de la tarde Oiga, este es el hotel Es casa de huéspedes Me quejaré Ante el delegado de turismo Ah, ¿apoco? Usted es turista ¡Ja, ja, ja! ¡Camí! ¡Ja, ja, ja! Ay, huérca Qué mano tan pesada De muchacha Nomás se la puse Encina Para empujarlo tantito ¡Ah, qué delicado! ¡Ándale! Vamos por su departamento No está quitando el tiempo Señor Oye ¿Cómo te apellidas tú, muchacha? Cenizaros Soy Vicenta Cenizaros Mmm Yo creía que eras Zamora No podríamos decir Que Germán Ontiveros Anduviera desorientado Porque era un hombre Que sabía Lo que andaba haciendo Pero sí Se manifestaba Muy inquieto Muy nervioso Como que tenía Un propósito Y no sabía Por dónde comenzar O cómo adueñarse De la situación ¿Quién? No, señora Ah Puedes entrar ¿Qué quieres, Vicenta? Ay, ya pasa Me quiero salir temprano Porque tengo Una movida ¿Y qué es eso de movida, Vicenta? Pues una visita Pero el amigo A quien voy a visitar Está lejos Y para cuando yo llegue Ya cerraron Porque cierran a las cinco Y yo salgo a las cuatro Por eso creo que por ahora Me dejas salir a las tres Estoy ocupada Y no entiendo nada De tus asuntos, Vicenta Pero si es por esta vez Puedes irte a las tres Pero vienes mañana A las siete de la mañana En lugar de las ocho Para que me repongas Esa hora de tiempo Ay, ya A usted no se le espera nada Sería mejor que escogieras Un vocabulario Más apropiado, Vicenta Ay, quiero decir Que a usted No se le escapa nada, señora ¿Y por qué no lo dijiste así? Ah, porque se me olvida Bueno Mañana vengo a las siete Que de nada sirve Para que usted a las siete No se ha levantado Y ni se da cuenta De la hora que llega uno Ja Con su permiso Andale Movida No sabe hablar como la gente Bueno ¿Y a quién irá a visitar Esta muchacha Que dice que cierran A las cinco? Debe ser una mentira Para salir temprano Mañana la espío Cuando llegue Y hay de ella Si no llega A las siete ¿Quién? Yo, señor licenciado El viejo Tiveros Otra vez Pásele Puede entrar ¿Qué anda haciendo, hombre? Eh, pues Pues aquí visitándolo, licenciado ¿Qué se le ofrece? No le digo que se siente Porque Estoy muy ocupado Tanto tiempo Sin estar en la oficina Sí, comprendo, licenciado Comprendo No, si no vengo A sentirme Digo A sentarme Eh, nomás quiero que me permita Hablar con Con Porfirio Cadena ¿Con Porfirio Cadena? Eño ¿Pero qué tiene usted que hablar Con Porfirio, señor Tiveros? Pues cuestión de negocio Licenciado Es que el rancho Del potrero me gusta Lo quiero comprar Pero la mujer Que lo está cuidando En estos días Quiere el parecer De Porfirio ¿Sabe? Y yo necesito Hablar con él ¿Sólo para eso? No, más para eso, licenciado Muy bien Voy a ordenar Que hable con él Pero en la sala De visitantes Porque en su celda Hay varios reos Y no puede usted Tratar ningún asunto Sí Vaya a la sala De visitantes Y enseguida Ordeno que lleven A Porfirio Sí, sí Muchas gracias, señor licenciado Muchas gracias Con la venia Pásele Y dispense la molestia No es ninguna Y mucho gusto De saludarlo El gusto es mío Hasta la vista, licenciado Que le vaya bien Hasta la vista, licenciado Caray Qué latita Este viejo No está diciendo La verdad Creo que quiere hablar Con Porfirio Con otro objeto Bueno Pero al cabo No puede pasar Nada delante De los vigilantes Porfirio Cadena Lo llaman En la sala De visitantes ¿Quién? No sé yo Es orden de la gente Del ministerio público ¡Vamos! Vaya, señor No es conveniente Darles contra A estos hombres ahora Vaya a ver Quién es el visitante Sí, mijo Ahorita vuelvo Sí Y sea quien fuere No se enoje No dé lugar A que lo tengan Que castigar Porque tal vez Es lo que buscan Sí No sabe usted Quién será Ese visitante Amigo celador No, no lo conozco Es alguien De por allá De su tierra Hombre o mujer Hombre Si es sabido Que es usted Me hubiera devuelto De medio camino Viejo traidor Pero hombre, Porfirio Mi pleito Es con el tildillo Ese que le dicen Lino Guidrón Pero Nos tocó La mala suerte Que tú estabas con él ¿Qué quiere Viejo moldado? Yo no tengo Ningunos asuntos Con usted Para que me ande visitando ¿Qué trae? Este Pues Ese rancho del potrero Está abandonado Porfirio Nomás la vieja Juana Sainz Está ahí Pero no hace nada Nomás cuidar Y yo puedo sacarle Y yo puedo sacarle Mucho provecho A esas tierras Y vamos al cincuentazo Porfirio ¿Y yo qué tengo Que ver con eso? ¿Quién le dijo Que ese rancho Fuera mío? Pues Y si lo fuera No se lo iba a enajenar A un viejo traidor Y mugroso como usted Que no merece ni agua Por lo que hizo Con nosotros Cualquiera hubiera hecho Lo mismo en mi lugar Porfirio Cualquiera que fuera Tan traidor Y tan cobarde Como usted Y se acabó la besita Amigo Y le voy a mandar Decir a Juana Sainz Que cuando vaya usted Por allá Le mete el rifle Y se me va a mandar Y se me va a mandar Molestado No querían avisarle Porque dijeron Que usted acababa De estar con Aquí con otra besita ¿Se acuerda de mí? Sí, sí Te vi en la casa De huésped Sí ¿Por qué vienes A visitarme? Pues ¿Quién sabe? Me figuré Que usted Estaría preocupado Por la manera Como lo agarraron Ese día Yo quise ayudarlos Es verdad Que quería Un billete Día 20 Porque no lo brinco Sin guarache Pero paso Le fui a decir Que la señora Magrina Debía telefonar A la policía Sí, sí ¿Ah? Oiga ¿Por qué se queda Mirándome a Encina? No, pues Estaba bien ¿Ah? Un día De De besita familiar Quiero que vengas A visitarme Vicenta Porque Pues porque Puede que te necesite Lo ha pensado Lo ha pensado Buena 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 Contigo Juana Sáenz Vieja Travora Me tiró Me tiró Desde la casa No Toj No Que Viva Porfirio Cadena Calmate Lino Yo estoy contigo Porfirio yo te aprecio, soy tu amigo. Ese porfirio cadena debe tener muy presente, que el más amigo es traidor y el más verdadero miente. El traidor, el lobo con piel de oveja, el falso amigo que solo espera que le den la espalda para consumar su cobarde traición. Vuela, vuela, palomita, y no dejes de volar, anda a avisarle a Porfirio que lo van a traicionar. El traidor, por esta estación y a la misma hora, siguen escuchando los dramáticos capítulos de esta nueva serie rural mexicana, con el valeroso bandido de la sierra del Guajujo, Porfirio Cadena, el ojo de vidrio, del escritor norteño, don Rosendo Ocañas. Muchas gracias por su atención. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué quieren ustedes? ¿Qué quieren con Porfirio Cadena? Oye, Lino. ¿Lo que queda con Porfirio Cadena? ¿Conmigo se entiende? Lino, hombre. Yo te aprecio, Porfirio.